¡Qué bárbaro! ¡Qué contraataque el de Evangelista, ¿no? Es correcto, Daniel, es correcto. Que así le meta velocidad. ¡Cuidado! ¡El gol! ¡El gol 100! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡Llegó el gol 100! ¡El histórico! ¡El que estaba esperando desde hace tiempo! ¡El que con un doblete este día llega para Deciré Bolsibáez! ¡Goleadora legendaria, histórica, un centenar! ¡Y todo su equipo se pone, lo celebra! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El número 100 lo están haciendo! ¡Cómo no! ¡Es Deciré Bolsibáez! ¡Lo logra! ¡La pelota le quedó en el rebote! ¡Chileno, lo querías, aquí lo tienes! ¡El 100! ¡Ya llegó! ¡Historia pura, Daniel Martínez, el Chitiba! ¡Lo que estamos viendo, cómo lo es esta jugadora! ¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡Matona! ¡Inteligente! ¡ESCRE PONIENDOLE! ¡ESCRE PONIENDOLE EL PECHO A LAS BALAS! ¡ESCRE PONIENDOLE! Gracias.